hola qué tal qué tal mis amigos youtubers muy buenas vamos a hablar hoy sobre el cuarto cheque de estímulo económico y le voy a demostrar a ustedes que si hay un cuarto cheque de estímulo económico aquí en este canal ya saben bien todos los pormenores con respecto al cuarto cheque de estímulo económico así es que tienen que seguir el vídeo hasta el final y por favor en el día de hoy lo voy a invitar a que se suscriban al canal fíjense este canal es para ustedes y realmente aquí le damos respuestas a las personas sobre lo que necesitan saber así es que suscríbase ahora para las personas que ven este canal y no se han suscrito todavía deben de hacerlo por favor gracias para las personas que están suscritos muchas gracias personas que me siguen desde puerto rico desde cuba desde república dominicana aquí en eeuu en todos los estados me siguen también me siguen en uruguay en paraguay en méxico en chile me han escrito desde diferentes partes del mundo así es que muchas gracias a todos y este canal es para ustedes cuando quieran saber algo y tienen una inquietud yo le doy respuesta hasta donde yo puedo ya saben bien fíjense vamos a hablar sobre un cuarto cheque de estímulo económico en el día de hoy porque muy importante que sepan que el cuarto cheque de estímulo económico si existe si está si se va a aprobar entonces antes debo decirle que voy a saludar hoy a personas que me siguen y que le gusta o quieren que yo salude bien fíjense antes de hablar sobre el cuarto cheque de estímulo económico debo decir que los inmigrantes indocumentados que tienen hijos y que tienen su los hijos tienen su seguro social ya están recibiendo su cheque de 1400 dólares estoy muy contento por ellos porque son de las personas que me siguen y son personas que tienen sus hijos y se le había dicho que le iban a enviar un cheque de 1400 dólares de la tercera aprobación bueno pues estamos cumpliendo gracias a dios se le están enviando los cheques de 1400 dólares antes de continuar señores rafael ascona ejecutivo de ventas inmobiliarias para república dominicana y también inversionista en la bolsa de valores señores un palo la bolsa de valores señores un palo esto no tiene madre mejor negocio que este usted no va a conseguir usted no tiene que buscar empleado para montar un negocio usted no tiene que pagar agua electricidad usted no tiene que pagar un local usted no tiene que transportarse a ningún lado este es un negocio que usted lo hace desde la tranquilidad de su casa encima de un avión en Rusia en Pekín en Chile en Uruguay en México en República Dominicana en todos los Estados Unidos usted puede hacer este negocio tranquilo desde una silla parado en el baño donde usted quiera es un negocio sumamente redondo señores yo le hablo mucho de esto fíjense muchas personas piensan que tal vez yo tengo un propósito con esto le voy a decir cuál es mi propósito con respecto a la bolsa de valores yo tengo no soy muy viejo en esta cuestión de youtube pero desde julio para acá del año pasado hasta el día de hoy tengo 41 mil suscriptores óyeme tiempo récord porque hay muchas personas que tienen ciento y pico de miles de suscriptores pero tienen hasta cinco seis siete años en esto yo tengo 41 mil y no tengo todavía un año así las cosas ustedes son los que siguen este canal entonces yo quiero darle la mano o las las dos manos a las personas que me siguen y por eso le hablo de la bolsa de valores en mi instagram yo doy unos pequeños cursos para instruir a la persona que quieren saber sobre la bolsa de valores mi instagram es polanco rafael 062 ahí hablamos sobre eso por acá yo no contesto pregunto en youtube sobre la bolsa de valores en mi instagram ahora en el canal tengo alrededor de unos siete a ocho vídeos hablando única y exclusivamente sobre la bolsa de valores el que quiera ver estos vídeos en mi canal haz con artes es el nombre de mi canal ustedes pueden buscarlo bien continuamos con las noticias de hoy fíjense también quiero decir que dos millones de cheques están siendo enviados desde el viernes de la semana pasada para acá o sea que hay una parte que vienen por depósito directo y otras partes vienen por cheque y una parte viene por tarjeta de vicar entonces para las personas que que tienen la inquietud de saber si su cheque le va a llegar o no puede que ya se lo hayan enviado pero por correo y por correo se dilata más eso eso ya yo lo he explicado en varios vídeos o sea que si a usted le envían un cheque por correo usted no puede pretender que si decía el día 28 pues se le llegue el mismo día 28 puede que le llegue el día 30 el día 31 o el día primero el día 2 no tiene tiempo porque le voy a decir que es lo que sucede hay cheques que se han enviado por correo que duran hasta 15 días o sea que las personas tienen que limitarse a esperar como siempre le digo en todos los mensajes sólo esperar tienen que esperar porque es que ese es el asunto a veces nos intranquilizamos porque pensamos que las cosas se nos pueden dar más rápido pero hay que tener paciencia señores esa parte hay que tener paciencia bien yo sé la necesidad de cada quien claro está para las personas de puerto rico que me dicen que coge el seguro social y no le ha llegado su cheque deben de esperar porque si le va a llegar el cheque a todo el mundo bien fíjense señores también de estos dos millones de cheques fueron enviados 730 mil plus o cheques que son por encima fíjense con esta parte quiero pedir excusa porque le he estado hablado sobre los cheques plus o estos chicos no son para todo el mundo son para una cantidad limitada de personas porque lo que pasó fue que en dado momento el ayer es se basó lo más en los tases del 2019 y le envió menos dinero a esas personas que que lo que debía de haberle enviado y entonces ahora le está completando por eso es el cheque plus o las personas tienen que entender porque muchas personas me preguntan y a mí me vas a llegar si usted fue una de las personas que le llegó menos dinero del que debían de enviarle hay personas que al principio en su primer cheque de 1400 no le enviaron el cheque completo le enviaron única y exclusivamente 900 mil a otro enviaron 800 entonces este es un completivo señores no es un cheque de 1400 que van a estar enviando en el plus o no es el completivo de lo que le faltó porque la iris le envió a muchas personas su cheque incompleto y le están completando las cantidades que le faltaron por eso este cheque no es para todo el mundo el plus o 730 mil cheques plus o fueron enviados en esta semana de los dos millones que le dije 730 mil eran plus o o fueron plus o o son plus o bien cuarto cheque señores miren aquí si vamos a hablar duro ustedes y yo bueno vamos a hablar duro ustedes y yo y le voy a decir porque muchas personas se confunden señores y yo soy tan claro en este canal pero tan claro yo no sé por qué muchas personas se confunden a mí me parece que lo que sucede es que muchas personas no ven los videos enteros y se quedan a medio talle cuando usted no ve un video entero lo que sucede es que usted ve un pedazo y el otro pedazo se lo inventa se queda con la mente por eso los videos hay que verlo hasta el final como yo le digo si usted tomó la decisión de ver un video hágalo hasta el final o no lo vea porque es que muchas noticias se pierden muchas personas después de que el presidente joe biden habló en el día de ayer en la noche de ayer me escribieron diciendo que yo había dicho que el cuarto cheque joe biden iba a hablar del cuarto cheque y que no habló y que si yo estoy diciendo mentira porque el cuarto cheque no viene y que si esto y que si el otro señores y ustedes quieren más que un cuarto cheque que cuatro trillones de dólares que quiere joe biden que le aprueben claro está no vamos a quedar incluidos todos esto solamente va a quedar incluido una parte pero joe biden tiene dos propuestas primera propuesta es un plan de infraestructura de dos trillones punto dos ese plan de infraestructura se puede considerar como un cuarto estímulo pero también hay otro estímulo que joe biden tiene en carpeta y que es de 1.8 trillones de dólares para darle una mensualidad de 300 dólares hasta el 2025 a las personas que tienen hijos por debajo de 17 años o sea ustedes consideran que eso no es un cuarto cheque y entonces si no es un cuarto cheque si no es un cuarto paquete que es lo que sucede es que no estamos incluidos todos pero tienen que entender también porque quiero que seamos claro y específico y quiero que tengan la mente puesta en lo que voy a decir esto no son aprobaciones que ya están hechas son aprobaciones cuando ya se pasan por el congreso cámara alta cámara baja y se le envía al presidente para que lo firme eso es una aprobación pero estas no son aprobaciones señores son propuestas todavía esa propuesta se pueden variar se le pueden hacer arreglo enmiendas señores entonces en estos dos paquetes de estímulo económico que tiene joe biden que son dos entre los dos suman cuatro trillones de dólares en estos dos paquetes de estímulo económico puede ir incluido un cheque para las personas que no tienen hijos los congresistas pueden más adelante decirle a joe biden bien usted tiene un un paquete de estímulo económico que es para los trabajadores que es el plan de infraestructura aquí se va a construir carretera puentes se van a reparar en siendo cosas hasta inclusive hasta los líneas eléctricas un grupete de cosas se van a reparar con esos dos puntos dos trillones ese es un paquete de estímulo económico señores porque ese paquete de estímulo económico es para activar la economía con respecto a los trabajadores ese estímulo económico es para que los trabajadores se ganen su vida inclusive se le va a hacer con pagos renumerativos o sea dijo anoche que los pagos van a ser buenos que no van a hacer unos pagos cualquiera se le va a pagar bien a la gente con ese plan de infraestructura eso es un estímulo eso se puede considerar un cuarto paquete de estímulo económico o estoy hablando mentira pero aparte de eso hay 1.8 trillones de dólares para darle continuidad al chai tax credit que son 300 dólares mensuales a las por cada niño a las personas que tienen hijos para ellos que sería eso para los padres que tienen sus hijos que sería tiene que ser un cuarto cheque de estímulo económico señores porque cuando usted tiene tres hijos y le van a mandar 300 por cada hijo mensual hasta el 2025 y que se llama eso no es una cuarta aprobación no es un cuarto cheque inclusive esa es una aprobación un cuarto paquete de estímulo económico mejor que cualquier otro porque cuando usted le dan un solo cheque de 1.400 dólares ahí quedó pero cuando usted tiene dos hijos y le dan 600 mensual por esos dos hijos hasta el 2025 óigame lo están sacando de lleno de la pobreza inclusive esto este plan de 1.8 trillones de dólares es para sacar a más de 7 millones de niños de la pobreza porque señores le he dicho no es hacerlo rico porque quiero que entiendan esa parte también que muchas personas piensan que cuando se habla de sacarlo de la pobreza es que se va a hacer el niño o los padres de los niños se van a hacer rico no es de eso que se está hablando se ayudaría a que ellos vivan mejor con unos envíos de 300 dólares por cada niño mensualmente entonces eso no es un cuarto cheque y de que estamos hablando entonces ahora vamos al grano que usted me diga a mí que usted quiere que las personas que no tienen hijos sean incluidos ah ya eso es otra cosa si no se hace una aprobación aparte para las personas un cheque único para las personas que no tienen hijos puede que estos sean todavía incluidos en este cuarto paquete de estímulo económico son dos paquetes de estímulo económico cuarto y quinto vamos a suponer que el de infraestructura es el cuarto cheque o el cuarto paquete de estímulo económico pero ese paquete de estímulo económico es para los trabajadores eso ayudaría a la economía del país porque va a haber empleo por donde quiera y entonces eso es reactivar la economía y el de 1.8 viene siendo como un quinto paquete de estímulo económico señores en vez de un cuarto estamos hablando hasta de un quinto si ustedes lo ven por donde yo lo estoy viendo o sea que si estoy cumpliendo con lo que dije si hay una cuarta aprobación y si hay hasta una quinta el de infraestructura pongámoslo como el número 4 y el de 1.8 trillones para los niños vamos a ponerlo como el número 5 o sea son cuarto y quinto paquete de estímulo económico ahora como todavía estas son propuestas puede que todavía los senadores y los representantes de la cámara baja hagan un acuerdo con el presidente y digan bueno nosotros somos los que tenemos que hacer esta aprobación usted aquí va a incluir un cheque para las personas que no tienen hijos aunque sea de mil dólares o sea no es que ellos han dicho eso señores quiero que entiendan por eso les digo vean los videos hasta el final nadie ha dicho eso pero yo estoy poniendo un ejemplo supóngase que los senadores o los congresistas generalizadamente le digan al presidente bien o incluimos un cheque en el plan de infraestructura para las personas que no tienen hijos porque ya se le va a dar un estímulo económico a los que tienen hijos solo faltaría los que lo tienen entonces o se incluye un cheque de mil de mil quinientos de dos mil en el plan de 1.8 que usted tiene porque estos son señores arreglos que se hacen en los partidos políticos antes de hacer una aprobación echan un grupo de hablado y diálogo y conversaciones y tú jala para acá y yo jalo para allá o sea que hasta que no se pasa por el congreso y ya se le pone el sello de que fue aprobado todavía se le hace un grupete de enmiendas y arreglos y y quítame esta página y le van por estas dos y todo eso o sea ¿por qué tenemos que desesperarnos y comenzar a decir que que el cuarto cheque de estímulo económico no va a venir ¿quién fue que dijo eso? ¿y a qué se le llama el plan de infraestructura? un paquete de estímulo económico de 2.2 millones ¿qué es eso entonces? es una cuarta aprobación señores y el y el de 1.8 ¿qué sería? sería una quinta aprobación señores tienen que poner la mente donde bien clara para que haga unión con el cerebro no podemos pensar a la loca y comenzar a decir porque estamos desesperados porque no estamos porque tenemos necesidad de dinero no así no es hay que pensar entonces si estoy confirmando aquí de que hay un cuarto estímulo económico un cuarto paquete de estímulo económico y si hay un quinto paquete de estímulo económico son dos paquetes que tiene Joe Biden y otra cosa voy a agregar Joe Biden dijo que quiere el aumento a nivel federal de los 15 dólares que había pedido Bernie Sanders ¿se acuerdan que Bernie Sanders había dicho que él quería la inclusión de 15 dólares sueldo mínimo federal para las personas que ganan 7 con 25 ¿se acuerdan de eso? pues ahora en el día de anoche en el día de ayer en la noche Joe Biden dijo que se va a incluir un sueldo mínimo federal de 15 dólares la hora todo eso viene entonces ¿qué es lo que quiere la gente? está óyame apenas los demócratas tienen ahí el presidente Joe Biden tiene apenas 100 días que cogió la silla y ya se hizo una aprobación de 1.400 dólares se va a incluir un un 300 dólares para los niños de 6 años abajo hasta diciembre ahora se le va a dar continuidad si se acepta otra aprobación porque esta aprobación no se ha hecho todavía la de que llevaría esos 300 dólares hasta el 2025 lo que sí está seguro es que desde julio comienzan con los 300 dólares hasta diciembre y los otros 6 meses se los darán en los taxes del 2021 eso sí está seguro porque eso fue aprobado eso fue hecho en la tercera aprobación ya eso no lo cambia nadie solo Dios porque ya eso fue aprobado pero la continuidad hasta el 2025 es en el nuevo paquete de estímulo económico de 1.8 o sea que para las personas que tienen hijos su cuarto paquete de estímulo económico sí va a ser aprobado y para las personas que son trabajadores también va a ser aprobado un cuarto paquete de estímulo económico señores o sea que y también para las personas que ganan 7.25 la hora a nivel federal también le va a ser aumentado a 15 dólares la hora su sueldo mínimo federal o sea que señores aquí hay un cuarto cheque y qué es lo que me están diciendo se está cumpliendo con lo que se dijo aquí en este canal yo he dicho varias veces que si venía una cuarta aprobación inclusive hablé de una quinta y estoy cumpliendo todo se está dando como lo dije ahora lo que muchas personas quieren es un cheque único que se le envíe como se envió el de 1.400 dólares bueno pues eso puede venir todavía señores la aprobación no se ha hecho todavía todavía esto es esto es una propuesta o sea que si puede venir incluido más adelante cuando se metan al congreso comenzarán a discutir y voy a aportar pato a gallareta como dicen de que va a ser incluido un cheque para las personas que no tienen hijos algo vendrá fíjense hasta un chequecito de 500 dólares que le envíen pero algo vendrá porque los senadores más de 75 congresistas que han hablado sobre una cuarta aprobación que conlleve un cheque otro envío no se van a quedar de brazos cruzados o sea que este cuarto paquete de estímulo económico señores si es real como se lo dije quiero que razones lo que estoy diciendo quiero que razone lo que estoy diciendo bien señores paso a saludar fíjense en el día de hoy quiero saludar a dos personas muy especial para mí aquí en New York Estados Unidos porque vienen siendo para mí como dos hermanos cuando usted llega a un lugar y usted consigue personas que son sanas que inclusive le tienden una mano bueno pues para mí el doctor Gerardo Santana Madera saludo para él en Manhattan aquí en New York también a su esposa Johanny Madera o sea que son dos personas para mí como si fueran mis dos hermanos bien también quiero saludar en el día de hoy a Jesús Contreras en Houston Texas me faltó por favor me faltó